Y este miércoles surgieron reacciones a las declaraciones del secretario general del Ministerio Público sobre la investigación contra el presidente de Next TV, Ricardo Francolini. Veamos. Las declaraciones del secretario general del Ministerio Público sobre la investigación por la cual se mantiene detenido al presidente de la junta directiva de Next TV, Ricardo Francolini, han generado reacciones. La fiscal adoptó la medida cautelar más severa es porque consideró que de acuerdo a las exigencias cautelares y que se encuentran dentro del proceso y en cuanto a la personalidad presunta del sospechoso del sindicado, adoptó la medida más grave. Si hoy en día permanecen silenciosos ante este ultraje, ante una detención arbitraria, ante una represión de los medios opositores, simplemente véanse reflejados que esto les puede suceder mañana. Zulay Rodríguez, diputada del partido PRD, indicó que podría haber injerencia en el Ministerio Público. El Ministerio Público en ese momento no quiso investigar a esta señora diputada que es del partido panameñista y entonces ahora hacen todo lo contrario con el señor Ricardo Francolini. Entonces, si hay de acuerdo a ellos una justicia para uno, deberían aplicárselo también a esta diputada de este partido gobernante. El dirigente político Rogelio Paredes también cuestionó las medidas aplicadas por la Fiscalía Primera Anticorrupción. Yo me solidarizo con Fernando, fíjate que no tengo por qué entrar a defenderlo ni a Ricardo Francolini, yo no sé cada uno qué es lo que estuvo haciendo dentro de su gestión. Pero, oye, ni Ricardo Francolini ni Fernando Correa se estaban escapando del país, que yo sepa, ¿no? Y por otro lado, me parece que la manera, la forma como lo han hecho, lo que indica es que se está actuando de manera visceral. Juristas expresaron su posición ante las acciones judiciales contra el directivo de Next TV. Declaraciones que ha emitido también el secretario en el día de ayer en la conferencia de prensa están totalmente fuera de lugar y nos dicen claramente que hay una persecución política contra los medios en la República de Panamá. Este miércoles 19 de octubre se cumple una semana de la detención preventiva del presidente de la Junta Directiva de Next TV, Ricardo Francolini. Ricardo Francolini está recluido en la Policía de Ancón por supuestas irregularidades en un préstamo otorgado por la ex Junta Directiva de la Caja de Ahorros para la construcción del Centro de Convenciones de Amador. Con Cámara de Luis Tapia, Linda Brand, Next Noticias. Cámara de Luis Tapia, Linda Brand. Cámara de Luis Tapia, Linda Brand. Cámara de Luis Tapia, Linda Brand.